Hola, muy buenas a todos, aquí RebolitoNuevo y estamos de vuelta en el canal con FIFA18 Hoy os voy a enseñar ya las recompensillas del Full Draft, a ver que tal Aquí tengo que reclamar mi premio, al final he ganado el torneo enterito Y voy a reclamar a ver que premio me han dado, vale gente Y no se si abrir algunos sobrecillos más, ya depende de lo que me den A ver, vamos a reclamar el premio No se lo que me van a dar Sobre de jugadores de Europa, estándares de premio y 6.000 monedillas, vale Pues vamos a abrir estos sobrecitos Vamos a abrir primero este de jugadores de Europa, que solo son 3 Vamos a ver que nos sale aquí Creo que es algo interesante Ojo A ver Ah, bueno, vale, vale, este ya lo tenía Este ya lo tenía, el porterito polaco Bueno, pues nada A ver que más nos sale Buah, solo mil, lo demás todo repetido Anda que Me olvidaré el almacén de duplicados Porque me pueden venir bien para hacer movidillas Y este pues me lo quedaré también para hacer alguna movidilla Hacer lo de los desafíos y me lo voy quitando de encima Que no está mal Pues ahora vamos a abrir el sobre estándar A ver A ver si tengo suerte No Era complicado de salirse algo bueno aquí Bastante complicado, pero bueno Pues nada Vamos a ver Bueno, lo que digo de todo esto me lo puedo quitar de encima A ver, tengo aquí También abriremos también Estos sobrecitos Ya que estamos Vale, pues esto fuera Lo cogeamos Vale Y eso Adiós Ya nos queda El sobre premium Vamos a abrirlo Joder, que mala suerte tío En serio Drink water, hostia Del Chelsea Drink water Guau, guau, pues ha salido aquí Muy mal, eh Muy mal Canjeamos esto Joder Bueno, pues voy a aprovechar Que tengo monedillas Y no sé si abrirme algún sobrecito más Déjame irme a uno más A ver A ver que sale Cuidadito, cuidadito A ver Alemán Defensa Boatengumels Joder Ya lo tengo Ya lo tengo Me parece Vaya mala suerte Joder No me sale nada épico Si ya lo tenía Lo dicho Ya lo tenía Vale Esto lo cogeamos Joder, que mala suerte Este Mustafi Lo vamos a enviar A Replicados Y No, no, esto Espera Espera Quizás hago alguna movidilla Ahora O sea, no, lo vamos a hacer Creo que me puede salir Una chusta Vamos a hacer una Uf, ya, porque me sale todo esto No entiendo Mejora de Europa Creo que tengo bastantes cosillas Por ejemplo El portero que tengo repetido Polaco Me lo puedo quitar de encima Me había salido bastante Luego Lo que es defensas Si me voy a quitar Todos estos de aquí Este aquí también Lateral derecho Vale Este mismo Y una preguntita Lateral izquierdo Es el que me va a ver Pero bueno, si Este no lo quiero Vale Centrocampistas Uf, aquí no No voy a tener un poco De problema Pero bueno Este me lo quito El Drinkwater también Este también lo pongo aquí Por ahora Eso No sé si poner Total, como esto Es quitarte jugadores Me entiendo Puedo poner hasta Si quiero un defensa O algo Mira Un defensa aquí A tomar por culo Y seguro que tengo aquí Vamos Vale Por ejemplo El Talayala este Fuera Y a ver aquí Pues Si, este no lo quiero Batshuayi Pero Bueno Espérate Espérate Vamos a poner aquí Cualquiera Aquí nos podemos Quitar cualquier Movida Así que Vamos a ver Lo más rebajado Que tengamos aquí Por ejemplo Este hombre Y ya está Y con esto Y un bizcocho Colombeamos Y le decimos Adiós Mejora de Europa Ahí está Vamos a abrir El sobre Abrimos el sobrecito Y espero que salga Luego tocho Vale Pues no Joder Es que no lo quiero ni ver A ver Ya Está en el sobrecito Mía Sure Closer Fisher Bueno Pues nada 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 No hemos hecho Nada Voy a hacer No sé si hacer Hasta otro Creo que Que me da Para hacer otro Pero voy a hacerlo De Sudamérica Venga Voy a hacerlo De Sudamérica Empezamos Portero No me acuerdo De alguno repetido Uy Espérate 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 Mustafi Fuera Que lo tenemos Repe De verdad De verdad Hemos hecho Uy Que sin querer He quitado Mustafi Hemos hecho bien Aquí el problema Ves Claro Bueno No pasa nada Aquí lo que vamos a poner Es a Mustafi Y aquí vamos a poner Y aquí vamos a poner Ahora aquí va a haber un problemilla Porque hay centrocampistas No me los quiero quitar de encima Aquí Si Surrel Mira el que nos han dado Ahora no lo quiero Aquí Tenemos un pequeño problem Un pequeño problem Igual que pasa aquí ¿No? Bueno Bad swing Y no lo quiero Y No Espérate Vamos a poner cualquier otra vez Así nos quitamos Las cositas Algunos me los quedo Simplemente por colección Porque me gustan Algunos jugadores Y eso No No penséis Que Pero bueno Ejemplo este Y ¿Qué nos queda? Un delantero o algo Pues este No sé si Ah Espérate No sé si nos quedaba Algunos repetidos Ya no me acuerdo Si me quedaba Algunos mal repetidos Ahora mismo No lo recuerdo Vale Pues enviamos plantilla Tenemos aquí La mejora de Sudamérica Vamos a verla Chin 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 Y nos va a salir Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos suerte Nos sale algo gordo Vamos Ojo Tiago Silva Marquiños Tiago Silva Bien 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 Me ha gustado Me ha gustado Vámonos Vámonos Hombre Ya ha estado Hostia Y Alexandro También me ha salido Joder Ni tan mal Dos brasileños Aquí bueno Vendeto Joder Ni tan mal Me viene Me viene súper de lujo Vio Por brasileños Tengo bastante Que bien Que bien Que bien Que bien Pues no ha estado Nada mal Vale Venga va Hoy estamos de suerte Hoy estamos de suerte Tiramos otro Tiramos otro Tiramos otro Vamos 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 Portugal Joder Ya los tengo Los porteros Los tengo todos Tío Los porteros De Portugal Los tenía todos Pero todos Todos Pucho Alcázar No ha salido Paulista También lo tenía Bueno Creo que al final Me lo quité encima Porque hizo un desafío Pero mira Lo vuelvo a tener Perfecto Ah Y mira Fred Repetido Fred Repetido Vale Me envío todo esto Esto también Y Fred Lo enviamos a duplicaditos Vale Me parece bien Y abrimos El último Sobre Gente El último ya Ya que estoy Me lo gasto todo Todo me lo voy a gastar En el mundial Vale Un mojón me ha salido Nada Lo quitamos Todo Me ha salido mal Esta vez Pero bueno Equipación de Argentina En la segunda Tengo ya Todas las equipaciones Vale Gente Habiendo todo Un pequeño cortecito Y es que he estado Viendo que hay Esta mejora Vale Gente Para conseguir Un nuevo icono Yo ya he tenido Un nuevo icono Que ya me salió Cocha aquí Pero es que he visto Que hay otro Para poder sacar Hay uno aquí De cedido Y luego está este Y por lo que se ve Este se puede repetir Tantas veces Es repetible O sea que no está Nada mal No está nada mal Vale Así que he hecho Así un cortecillo He abierto Y así un cortecillo Y así Hago un rato Porque es que Madre mía Era casi imposible Hacer Y al final Fíjate La alineación Rara que he hecho Aquí Porque es rara Simplemente Para que me diese Media De valoración 83 Porque el química Al final Sé que me hacía bien Ahí juntando Todos los españoles Ahí en la parte derecha La que he liado Pero al final Me queda así Hombre Hay algunos jugadores Que me hubiese gustado Tenerlos Porque los utilizaba Pero un icono Es un icono Gente Así que Vamos a ver Que nos sale Decimos que sí También he hecho Uno que era Uno que ponía Sustitución Pero va Le he dado Un jugador Sustitución Y este Que pone aquí Sustitución Y me ha salido Con entrada O sea que tampoco Y luego Esto que también Está interesante Es esto Si pones una plantilla Entera De una selección Te dan la recompensa Que se ve ahí Por ejemplo Aquí te dan la de Bruin Más cinco mil monedas Aquí te dan la de Hamel Pues joder Tienes que tener La casualidad Que tengas Toda la alineación Entera A ver Con algunos Este por ejemplo Es de Grimba Mento De Sakinoyer Uno sí que tengo Bastante Pero para toda Una alineación Entera Pues no Pero solo hay Estos equipos Están viendo Este elevando Esquimola Ya está Y no hay más Solo han puesto Estos boqui Están completando Más Pero bueno Me han dado Por eso A frenarse un poco Y digo Hostia Y cuando me enreda Me enreda Digo Voy a tener que Hacer aquí un corte Porque si no Nos dan Las subitas Pero bueno Vamos a abrir El sobre De icono Esperemos que salga Algo muy Muy tocho Venga Vamos Portugués Rui Costa Rui Costa Si Jaja Bien No está mal No está mal Otro portugués Vale Tengo un montón De portugueses La verdad Bueno 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 Interesante Interesante O sea Sería aquí Rui Costa Bueno Bueno Bien 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 Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Vale Pues épico Gente Bueno Llevamos para la saca Y esto me lo voy a poner aquí En mi alineación Super ultra perfecta Vamos a ver Nuestra plantilla Activa Algunos jugadores Que lo tienen de su frente Ya no están Claro Han volado Han dicho Adiós Hasta luego Vale Pues no pasa nada Pues ahora aquí Nos traemos al Querido Joder De este También a Thiago Silva Aquí está Y Alexander También me lo voy a poner aquí Ahí está Vale Pues Vamos a Alexander Me va a usar el Aunque me baja un huevo La media Pero joder Es que Me gusta Así me lo pongo Y Rui Costa Lo voy a poner Por Toliso 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 Ahí está Así mismo Lo voy a dejar Ahora mismo me la he leído Así Está así ¿Ves? Cultua Pique Bueno Puedo poner aquí Otamendi Si lo queremos poner Todo perfecto y bien Tendríamos que poner Otamendi Claro Tengo que poner esto así Ah ¿Me baja la media? Ah Vale Pues lo dejamos así Bueno Pues ya estáis viendo aquí Alessandro Pique Otamendi Semedo Courtois Ococha Rui Costa Rakitic Perisic Luis Suárez Y Hazard Así que no está nada mal Los supletes tampoco que tengo No están nada mal Así que perfecto Perfecto Gente Me gusta Cómo está la cosita ¿Eh? Ya te me llevaré a No sé Ah bueno Tenemos aquí A Thiago Silva A ver Me lo voy a llevar por Rami Ahí está Perfecto Aunque no haga química Pero me da igual Pero quiero tener ahí Una alineación En condiciones Y estas por ahora Las de lo mejorcito A ver Tengo tan poco Vale sorprende Así que nada Gente Voy a dejar aquí Este vídeo Bueno ya A ver si De casualidad Voy consiguiendo Más jugadores Y más cosillas Si os lo puedo Ir enseñando Y si no pues Bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Nada más Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Chau Chau